¿Cuántas de azúcar? Muchas gracias. ¿Qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? ¿Elisabel? ¡Elisabel, qué asesos! ¡Vamos, mamá! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué se creen, que me pueden retener aquí? ¿Eh? ¡El país entero me estará buscando! Cuando salga os voy a machacar. El gobierno conservador se reunió para tomar nuevas medidas impopulares en la enseñanza y en la sanidad. Los deportes condenan a la ley de dependencia. Algunos políticos ven inaceptable el rescate bancario. Un préstamo que pagará los ciudadanos. El gobierno conservador se reunió para tomar nuevas medidas impopulares en la enseñanza y en la sanidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola. ¡Hola! La pizza ¿Cómo está? Bien Espero que este tiempo le sirva para reflexionar Hola Y yo te he preferido No, y el preferido de la abuela ¿Qué hay entre tú y mi hermano? ¿Cosas nuestras? ¿Y papá? Está de viaje Bueno, me voy, que me están esperando No vuelvas tarde No, mamá Suerte Volver a cambiar de país Ahora no es momento de volverse atrás Pasemos al plan B ¿Tan pronto? ¿Pronto? Tenemos que llegar hasta el final No te habrá escuchado No ¿Sospecha? No No te pases Ya sabes a lo que me refiero No voy a firmar nada Nadie nos va a creer Tenemos todo el tiempo del mundo Hasta que firme su renuncia Esas adoraciones Pueden correr por internet En un segundo Imagínense Los titulares de los periódicos Político Inepto Corrupto Y pervertido Sexual ¡Dame el arma! ¡Dame el arma! ¡Que lo mazo! ¡Y no firma! ¡Te juro! ¡Que lo mazo! ¡He firmado! ¡He firmado! ¡Mamá no bajes! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.